¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Oigan, híjole, la verdad es que está haciendo muchísimo calor aquí en la ciudad de Guadalajara Cosa inédita, ¿eh? Como inéditas fueron las elecciones en Jalisco Lo digo por lo siguiente Ya dieron un resultado, ya se desarrollaron las elecciones Ya hubo protestas, hubo impugnaciones Pero lo que a mí se me hace inaudito, absurdo Y mire que llevo participando en elecciones ya muchos años Pero nunca me había encontrado con una situación como la que se presentó en esta ocasión ¿Cómo es posible que una buena cantidad de casillas llegaran a los distritos electorales, incluso tarde? Más de 18 horas después ¿Qué creen? ¡Sin votos! ¡Sin votos! O sea, el trabajo que hicieron todos los ciudadanos Que participaron por parte del Instituto Electoral Y ciudadano del Estado de Jalisco Pues se fue por la borda ¿Por qué? Porque llegaron las paquetes Pero sin votos Sin actas Las actas totalmente inegibles La transportación De las casillas a los distritos Fue totalmente fuera de protocolos Lo que nos indica Que ahí hubo cochupo Hubo trampa Y no lo estoy diciendo yo Raúl de la Cruz Lo dicen muchos ciudadanos Nosotros, por ejemplo, en esa casilla Donde no se encontraron votos ¡Sí votamos! ¡Y votamos por el cambio! ¡Votamos porque ya no exista más la corrupción Del movimiento inmobiliario! ¿Y qué creen? El Instituto dice ¡No! ¡Fueron legales! Y aparte los conteos Fueron demasiado lentos Pero lentos Todos esperando resultados Y cuando dan el primer resultado Apenas llevaban el 4% Del conteo ¡Híjole! Pero yo creo que El que tiene mayores argumentos Para explicarnos Esta situación Es el licenciado Jesús Peñueras Que representó Al partido Moreno En el Instituto Electoral Y Ciudadano de Jalisco ¡Híjole! La presidenta ¡Ay señora! No sea mentirosa Sí, ni que desvergonzada No se victimice ¿Cuáles amenazas de muerte? No sea mentirosa Está tratando De encubrir su ineficiencia Vamos a escuchar al licenciado Jesús Peñuelas Mi nombre es Jesús López Peñuelas Soy el representante Del partido Morena En el Consejo Municipal De Guadalajara Y estamos Enfrentando Un Mecanismo De Por supuesto De fraude sistémico Electoral Hemos evidenciado Hemos evidenciado A lo largo De varios días Y sobre todo Lo que ha durado Esta sesión Extraordinaria Que es el tercer día De manera Sumamente Desgastante Hemos estado De manera Permanente Documentando Y evidenciando Una serie De irregularidades Que se están Llevando a cabo En estos procesos En primer término Decir que Guadalajara Tiene 2.194 Casillas Y de entrada Esas casillas El 5 de junio Dijeron Que de esas 1.320 Se tienen que recontar Porque no teníamos Acta De escrutinio Y cómputo Continuamos Con nuestro Diálogo Sin corto Y bueno Pues Ante tantas Irregularidades Denunciadas Por el representante Del partido Morena Por la coalición Hagamos juntos Historia Que conforman El partido Morena El PT El Verde Hagamos Y Futuro Pues Las reacciones Las reacciones De los dirigentes Partidarios Pues no se hicieron Esperar Obviamente Que van a impugnar El proceso Porque está Totalmente Desasiado Está totalmente Parcializado Y Lo más Absurdo Y lo más Incongruente Es que la autoridad Debe de mantenerse Totalmente al margen De las elecciones Y aquí Evidentemente Enrique Alfaro Le metió la mano ¿Cómo es posible Que todavía No daban los resultados La señora Del IEPC Y Pablo Le múl ya estaba Siendo felicitado Por Enrique Alfaro Como el próximo Gobernador Y aparte Ya estaba En los medios Donde les dan Muchísima Publicidad Fueron 70 millones De razones Por las cuales Se llevaron A Pablo Lemus De enseguida Como ahí Por el A9 A entrevista En televisión En una de las Televisores Que tiene Más audiencia Y lógicamente Tendremos que hablar Del papel De los medios Que fueron Muy pero Muy arrastrados Muy hipócritas Obvio A muchos Les entrega El gobierno Mucha publicidad Y no La quieren Perder Y ponen En riesgo La objetividad A mí Por ejemplo Y a muchos Este Ciudadanos Que fueron A votar Que fueron A manifestarse En las urnas Dicen No más Ese tipo De medios No más Ese tipo De comentaristas Y analistas Políticos Vendidos Que están En los medios De comunicación Fundamentalmente Los Los convencionales Híjole Me dio Muchísima tristeza Acudir A la rueda De prensa Donde estuvo El dirigente De 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 Morena Mario Delgado Y prácticamente Eran medios Nacionales Tuvieron que Este Llevarse El caso A los medios Nacionales Porque ese día Que les digo Inmediatamente Uno de los más Corruptos voceros De la reacción De la oposición De los oligarcas Ciro Gómez Leiva Ya estaba Dando los resultados El domingo El domingo Antes de que Los dieran El IEPC Y antes Y antes de que Se supiera Por los organismos Participantes Ya lo estaba Dando él Quien le filtro La información Quien se la proporcionó Y aparte Totalmente Parcializada Vamos a escuchar A Chebado Martínez A ver que nos dice Con relación A estas irregularidades Que se presentaron La preocupación La preocupación Que yo observo En Guadalajara No es a partir De lo que aquí Se ha descrito Como esta Conducta Delincuencial De embolsar Los votos Sino También Esta forma Sistemática De El apéndice Del gobierno Del estado Que es El instituto Electual De participación Ciudadana Si El IEPC Ha pasado Hoy A ser El IMC El Instituto Electoral De Movimiento Ciudadano En Guadalajara Todo el mundo Es testigo Que tenemos Un problema Por las calles Sucias Porque no hay Recolección De basura Nos estamos Percatando Por qué Tuvieron Que acumular Todas las Bolsas De basura Necesarias Que no Recogieran La basura En los Las casas De los Tapatíos Para poder Entonces Embolsar Los votos A partir Del fraude Pero no Solo los votos Hubo Realmente En Guadalajara Circunstancias Que creíamos Ya superadas Embarazo De urnas A lo largo De la jornada En Guadalajara El martes Que fue la preparatoria Para iniciar El cómputo El miércoles Y concluido Ayer a las Dos cuarenta y cuatro Bueno hoy A las dos cuarenta y cuatro De la madrugada Las incidencias Fueron las siguientes Doscientos siete Paquetes Del distrito Trece De la parte sur De Guadalajara Se extraviaron Ayer lo anunciaron Esto equivale A ciento cincuenta y cinco mil Doscientos cincuenta votos Que Llegaron Dieciocho horas Después Sin actas Sin actas Segundo También Pudimos ver Por medio de comunicación Y dimos cuenta A través de la representación Que aquí está Nuestro representante De Morena Ricardo López Peñuelas Muchas gracias Dimos cuenta De La embolsada De votos Que pretendían Desde el distrito Ocho Y hoy también Lionel Cota Ha dado cuenta De que en esta En esta bolsa También teníamos Votos Blocks De boletas De el distrito Trece Y el distrito Once Hoy También ya podemos Dar cuenta Y ahorita Lo concreto Que la gente De San Miguel De Huentitán De la Federacha De la Margarita Masa de Juárez De la Joya La Joyita De Balcones De la Insurgentes De Tetlán De San José De Miravalle Y del Saus No contó Su voto Tiene Ahí tiene usted A Chema Martínez Este candidato Este Por El municipio De Guadalajara Híjole Que yo Yo en lo personal En principio No estuve de acuerdo Con su candidatura Porque él tiene Un antecedente De la derecha Pero posteriormente Me convenció Por su forma De actuar Pero que le hubiera Ganado Verónica Delgadillo Una política De plástico Una política De a mentirita Que está ahí ¿Sabe por qué? No, mejor no se lo digo Porque si no Me arriesgo A que me demande Y para eso Pues no se tienen pruebas Pero está ahí Por Dante Delgado No por otra cosa Ni es porque sea amiga De De este Enrique Alfaro Ni nada por el estilo Una Mujer Mujer totalmente Vana Superflua Artificial Así de sencillo Sin eso Que se llama Materia gris En la cabeza Que Dios Nos agarre Confesados Y el tribunal Le da Este La razón A ella Porque De por sí La ciudad Es un caos Con la administración De De este Señor Corrupto Cínico De Pablo Lemos Imagínense Nada más Con esta señora Incompetente Totalmente Pero en fin Ya veremos Cuáles son los Acontecimientos De manera Posterior Y Estaremos Retomando el caso Con todos ustedes ¡Ahí la vemos! Bueno Finalmente Yo los invito Para que se suscriban A este Mi canal Y tener la oportunidad De ofrecerles A todos Y cada uno De ustedes Más contenido Sobre Deportes Boxeo Fútbol Y todo lo que se nos venga En gana Ayúdenme con un like Y ayúdenme con la suscripción Estoy seguro De que no los voy a defraudar